Pues muy buenas a todos chicos chicas, en este short os voy a enseñar a como por fin poder volar libremente con nuestro Miraidon o Coreidon o volar infinitamente por todo el mapa sin que nos diga nada, muy bueno. Después de haber completado la historia principal del DLC 2, el disco hídrico, únicamente nos tenemos que dirigir al aula 3, ven porque ahí nos estará esperando una miembro del alto mando. Que esta es la chica a la cual hicimos el reto de volar con nuestro Miraidon, así que ahora que hemos completado la historia, pues nos dará la especie oculta para que Miraidon pueda volar infinito sin tener que consumir más especies ni nada, así que, gente, lo hemos conseguido. ¡Olé! ¡Vamos! Nueva técnica de desplazamiento, Miraidon ahora puede volar, ¡vamos! Vale, gente, ya está, únicamente hay que apretar el botón del joystick izquierdo para que huele o plane, pues bueno, ahora sí que sí, que con esto podremos explorar libremente por donde nos dé la gana. Espero que os haya gustado esta miniguía y nos vemos.